en Dinero por Excelsior Televisión y en este viernes me da mucho gusto que esté con nosotros aquí en el estudio Paul Lara, él es el jefe de información en la sección Dinero del periódico Excelsior y además por supuesto también a cargo de Hacker y con los temas de tecnología y una semana muy interesante Paul porque vimos varios asuntos por un lado el reporte trimestral de Apple que sigue dando mucho de que hablar porque además cerró su año fiscal y resulta que es la empresa de la tierra que más utilidades genera en un año fiscal o digamos en 12 meses y por el otro lado pues espectaculares resultados con las ventas de sus iPhones en fin ya nos contarás y Nintendo que también da sorpresas después de que le ha ido algo mal que por primera vez en la historia de Nintendo después de decir durante varios meses que no iba a entrar a la industria de los juegos a través de los móviles ya sea un smartphone o una tablet pues ayer anunció el director general y CEO de la compañía que siempre sí, siempre sí entran a la industria de los móviles ayer presentaron su primer videojuego que se va a llamar Mitomo un videojuego que es más que nada una red social en la cual pues los niños la gente que ya tiene un avatar en las consolas de Nintendo llámese la 3DS o la Wii o la Wii U pues van a poder participar dentro de este nuevo videojuego que va a ser gratuito de inicio para descarga y la idea, el modelo de negocio de Nintendo aquí es que tú descargas el avatar que ya tienes creado a través de tu cuenta de Nintendo y lo que va a pasar ahí es que, pues bueno, el negocio va a ser que tú le sigas comprando a este avatar, pues ropa, que lo vayas equipando con algún automóvil alguna moto dentro del mundo virtual e inclusive vive en un departamento en el cual también vas a ir amueblando Pues es un Pokémon, ¿no? Exactamente Un Pokémon digital que hay en el teléfono celular Exacto, y de hecho ahorita que tocas el tema de Pokémon es bien interesante porque fíjate que este juego va a ser lanzado a finales de este año lo retrasa Nintendo, lo va a lanzar hasta marzo de 2016 y ahorita que tocabas el tema de Pokémon es bien interesante porque justo lo lanzan en marzo a la par de Pokémon GO que es el segundo videojuego de la compañía que va a llegar directamente a los dispositivos móviles O no, más bien, ¿sabes qué? Tamagotchi Los Tamagotchi No, pero inclusive Pokémon que también puedes ir comprando cosas al interior y lo puedes ir equipando con más poderes es otro de los modelos de negocios que tiene Nintendo al interior de las consolas pero sí, efectivamente es el modelo del famoso Tamagotchi que en vez de ser ahora una mascota, pues eres tú, es tu avatar Exacto que tienes en el mundo virtual como te comentaba, pues bueno, hasta marzo de 2016 vamos a ver el lanzamiento de este videojuego esto originó que lamentablemente las acciones de Nintendo cayeran ayer 8.7% debido a que todavía había una gran expectativa de que se lanzara en diciembre en las fiestas navideñas, pues no, se pasa hasta marzo de 2016 Oye, y si no tiene éxito, pues va a poner en riesgo a la propia Nintendo, ¿no? Así es Porque ya viene bastante débil y yo no estoy seguro que vaya a ser tan atractivo en un escenario muy distinto porque si en su momento Second Life que era un juego en donde creabas un avatar muy sofisticado, había dinero, etc. Pues tuvo su auge pero ha caído, no estoy seguro que un esquema de avatars en pleno 2016 vaya a ser tan atractivo como lo que estamos viendo en las propuestas de otras consolas Playstation, Xbox, etc. Es muy interesante la comparación que hace respecto a Second Life porque Second Life era, se decía que era el futuro de las redes sociales se cayó lamentablemente por el peso que le comenzaron a dar en cuanto a construcciones, gráficos y todo y eso originó que fuera muy lenta el utilizar el avatar dentro de la red social lo cual comenzó a alejar a los usuarios El hecho de que Nintendo esté retrasando justo para marzo del próximo año el lanzamiento de este videojuego es por eso porque dicen que la red, la plataforma tecnológica que están utilizando para manejar los avatars dentro de la red social está todavía en una fase que no está totalmente lista para trabajar a la velocidad que se requiere y es por eso el retraso hasta marzo Oye Paul, y cuéntame de Apple, estuvo espectacular sus resultados 48 millones de iPhones vendidos en un trimestre un récord para la compañía el último récord lo tenía en el último trimestre de 2014 que había vendido 39.2 millones de celulares del iPhone 6 ahora vuelve a sorprender a toda la industria tecnológica vendiendo 48 millones de iPhones principalmente en China un mercado donde se decía que no estaba jalando muy bien pues bueno, nada más en China vendió más de 12 millones de iPhones convirtiéndose ya en la quinta en una quinta, casi una quinta parte de todo el negocio de Apple en lo que respecta a los smartphones Y sabes que me parece muy relevante además de estos 51 mil millones de dólares que generó en utilidades en el año fiscal La discusión me parece muy útil, esta postura que ha tomado Tim Cook para no generar puertas traseras y permitir que las autoridades, las agencias de seguridad estadounidenses puedan intervenir o saber la información de FaceTime el sistema de videoconferencia o de los mensajes me parece que es clave y sobre todo porque está operando también en China y decía Tim Cook, si abrimos esa puerta trasera se lo decía al director de la NSA pues no la puede abrir cualquier otro los rosos, los chinos, etc. Claro, y un gran cambio que hizo con este nuevo sistema operativo el iOS 9 que como tú bien lo explicas cierra totalmente la posibilidad de que vaya a haber algún fabricante, sobre todo los chinos que hemos escuchado mucho al gobierno de Estados Unidos que los fabricantes chinos donde se hace normalmente el iPhone En Foxconn, ¿no? En Foxconn exactamente, en esta fábrica que tienen en Shenzhen pues ahí es donde se dice que me están metiendo a veces los malware, los virus de origen y Apple con este sistema operativo lo que hace y con los procesadores que está trabajando cierra totalmente ese negocio bueno, no ese negocio, más bien esa puerta que no permite que se pueda hacer un negocio con la información que se captura a través de las llamadas, de los mensajes, del FaceTime como tú lo comentas muy bien y pues bueno, eso ha ayudado a que la gente empiece a confiar más en la seguridad de los iPhones y parte de eso también incluye que incrementen las ventas Paul, pues muchísimas gracias por traernos lo más importante de esta semana en materia de tecnología Muchas gracias Muchas gracias, Roger Recuerden, hoy se empieza a vender el Apple TV ya lo pueden encargar y hoy está ya listo a la venta Gracias, Paul Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos